Pablo Casado fue elegido presidente del Partido Popular Español paréntesis que abre PP, centro-derecha, con el apoyo del 57% de los compromisarios que participan en el Congreso Extraordinario de esta formación política. Pablo Casado, 1981, actual responsable de comunicación del PP, derrotó a la otra candidata, la exvicepresidenta del gobierno Soraya Saez de Santa María, según el resultado oficial de la votación. En concreto, Casado consiguió 1,701 votos, frente a los 1,250 de su contrincante. El nuevo líder del centro-derecha español sucede a Mariano Rajoy, que decidió dejar la presidencia del PP y la política tras ser desalojado del gobierno el 1 de junio pasado, cuando perdió una moción de censura parlamentaria del socialista Pedro Sánchez. Entre otros retos, Casado tendrá que mantener unido al partido, renovarlo y regenerarlo para ganar las próximas elecciones generales, previstas para 2020, salir de la oposición y volver a gobernar España. Puigdemont retrasa al martes su comparecencia en el Parlamento Regional Antes tendrá que afrontar los comicios regionales y municipales de 2019, que servirán para comprobar si la nueva dirección del PP endereza el rumbo electoral del partido, que ha perdido 3 millones de votos en los últimos años. Tras ser proclamado presidente, Casado se comprometió con la integración del partido, la unidad de España y la regeneración política de verdad. También resultó ganadora la lista de nombres propuesta por Casado para elegir los vocales de la Junta Directiva Nacional, con 1,689 votos, frente a los 1,251 obtenidos por la candidatura de Santa María. Ella y Casado fueron primera y segundo en una votación previa de los militantes celebrada el 5 de julio, en la que otros cuatro candidatos quedaron eliminados. Confiados en el triunfo, ambos presumían antes de ese Congreso de contar con el apoyo de distintos exministros de Rajoy y de la mayoría de los compromisarios, lo que quedó resuelto en la votación de hoy. En medio de una tensión creciente entre las dos candidaturas, Santa María ofreció a su rival unirse antes del Congreso en una sola lista encabezada por ella, lo que Casado rechazó. Rajoy, presidente del PP desde 2004, no se ha decantado por ningún candidato, fiel al compromiso de mantenerse neutral en el proceso. Rajoy hará todo lo que haga falta, frente a Independencia de Cataluña con información de FRAMG.